La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional comunica a los hermanos, hermanas y amigos que el domingo 10 de abril, en horas de la noche, fue llamado a la presencia del Señor, el reverendo Elías Pérez García, quien fue presidente internacional. Elías Pérez García nació en Humacao, Puerto Rico, el 8 de octubre de 1936, y a los 20 años de edad empezó el ministerio pastoral en el barrio Juan de Guaynabo, del 56 al 65. Del 65 al 67 en Guaramo, del 67 al 78 en Country Club Primera, del 78 al 85 en Mayagüez, del 85 al 92 fue director internacional de Misiones, del 92 al 94 fue pastor en Calle de Guetau, el ministerio pastoral del reverendo Elías Pérez García fue en Puerto Rico, del 94 al 2010 fue presidente internacional durante 16 años. Al momento de partir a la presencia del Señor, el reverendo Elías Pérez García tenía 74 años de edad y 54 en el trabajo ministerial. Las familias que somos parte de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, nos unimos a la familia Pérez García ante el sensible fallecimiento del reverendo Elías Pérez García, un siervo de Dios, un obrero de Dios, un paladín que ha sido llamado por Dios para estar en su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.